Liga MX, Apertura, Jornada 2, Momi 17, Vámonos. Puebla 1, Morelia 1, Azda 2 y Pumas 1, Querétaro 0, Lobos 1, Lobos 4, Cosa Sur 1, Guadalajara 1, Morelia 1, Monterrey 1, Veracruz 0, Pachuca 0, América 2, Mecasa 1, Quijuana 0, Con Lucas 3, León 1, Santos 1, Quijanes 1, Muy bien para Puebla, no me gustó, no me gustó el hábito, el hábito hizo muchos errores, hizo muchos errores el hábito, errores de falta, errores de todo, hizo muchos errores, ok, y no me imagino eso, hizo muchos errores el hábito, y Azda muy bien, te comenzaba bien, comenzó bien y comenzó bien, comenzó bien el hábito y muy bien el hábito, ok, muy bien para el hábito, muy, jugó bien, jugó, ya tiene dos partidos jugando, comenzó bien, está comenzando bien y está comenzando bien, Azda, está comenzando muy bien, el hábito, ok, y Querétaro jugó bien y no la metía, Querétaro jugó bien y no la metió, y Lobos que golazo metió, unos golazos de maravilla, los lobos, unos golazos metió, el Lobos me gustó como metió los goles y muy bien, y Querétaro no me decía, esto y jugó, en unos momentos jugó bien y, en mi modo, y hace tres partidos, y partidos que no me gustó, partidos que no me gustó, Curacao, Guadalajara, Curacao, Guadalajara no jugaron bien partidos, no me gustó, en unos momentos, y nomás metió un golazo, un golazo jugador de esquivas, Pizarro metió un buen gol y, y nomás eso, y no, no fue un partido muy bueno y, y apenas están comenzando y a ver qué pasa más adelante con esquivas, y no, uno jugó bien partidos y ese partido no fue de la semana, yo pegaba ese partido de la semana y no fue, yo pienso que fue Querétaro, uno jugó bien partidos y, muy bien, Pachuca perdió y, está comenzando mal y, y todo, está comenzando mal, ah, sí, está comenzando mal, no lleva ningún partido ganado y está comenzando mal, está comenzando mal, Pachuca, muy bien, y Mecasa, está comenzando bien y, tiene, sí, dos partidos ganados y, muy bien, para Mecasa, muy bien, y Cholo, y Cholo, ah, Quijuana no, no juega bien y, no juega bien Quijuana, no, 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 ya llevo, no está jugando, no está comenzando bien y, y, Pachuca, muy bien, siempre gana en su casa, siempre gana en su casa, le, ah, Pachuca, siempre gana en su casa y, muy bien para Pachuca y, y Santos, Tigre, muy bien y pactaron el partido y, y muy bien para, para Santos y, muy bien, primer para Santos y, y ahí más o menos, o los goles, vamos, todos los equipos los goles, la primera jornada y la segunda, la primera jornada jugaron 18 goles con todos los equipos, jugaron 18 goles y esa segunda jornada jugaron 21, 21 goles y, muy bien, ya, ya está comenzando, ya está, ya está, ya está comenzando bien, ya, ya, me gustaron los partidos y partidos de la semana fue Querétaro, Lobos, para mí, fue partidos de la semana y, y, y equipo, y equipo, la semana fue, fue no se quiere y, fue Lobos, fue Lobos, equipo de la semana, fue Lobos, ese es mi nuevo análisis, son, es equipo más bueno, equipo más bueno fue Lobos, equipo más malo fue, perdóname, fue Guadalajara, esa jornada, fue Guadalajara, equipo más malo para mí, fue Guadalajara, ok, no jugó bien Guadalajara, ok, y Cosa Azul, estos fueron los malos, Cosa Azul y, 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 y Chivas fueron los, fue partido más malo para mí, partido más malo, ok, son los equipos más malos, de esta jornada, pues, de esta jornada, Guadalajara y Cosa Azul, son los malos, para otro video, muchas gracias.